Buenas tardes, presidenta, señorías. Se nota que es una PL de enorme importancia a juzgar por la enorme asistencia en el Grupo Popular. Hoy traéis aquí una iniciativa, una proposición de ley que dice promocionar o promover, facilitar la donación de alimentos. Y no es la primera vez que el partido en el Gobierno trae aquí una iniciativa que tiene como objetivo único y exclusivo blanquear su merecida imagen de partido antisocial y sostenedor de las élites económicas en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión lo hace además después de aprobar hace apenas unas semanas unos presupuestos generales del Estado que traen unos brutales recortes para las clases populares y medias de nuestro país con la inversión, por ejemplo, en educación más baja desde hace 20 años, después de que hayamos sabido la semana pasada que no tenéis ninguna intención de recuperar los 60.000 millones de euros del rescate a la banca. Y después de todo esto, traer esta iniciativa a esta Cámara es poco menos que una falta de respeto, cuando no una tomadura de pelo o un auténtico insulto para la ciudadanía de nuestro país. Y es una falta de respeto porque esta iniciativa entremezcla dos temas que son muy importantes para nuestro país y que es importante afrontar, pero que sin embargo no resuelve en ninguna medida la proposición de ley que traen ustedes aquí hoy. Por un lado, las insostenibles tasas de pobreza y exclusión que se viven en nuestro país, la cuarta economía del euro, y por otro lado el tema del desperdicio alimentario en un mundo en el que hay, como decían mis compañeros y compañeras que me han precedido, más de mil millones de personas que pasan hambre y casi un tercio de los alimentos se estropea o desperdicia antes de ser consumido por las personas. Esta iniciativa demuestra además un profundo desconocimiento de cómo son las situaciones de pobreza en nuestro país y hace perfectamente visible que ustedes consideran la pobreza una cosa que tiene que pasar sí o sí como algo que es necesariamente así como el agua que cae del cielo o la lluvia o el sol. La semana pasada precisamente presentaba FOESA su informe de 2017, no sé si se lo han leído, pero les recomiendo que se lo lean, en el que decía que cuatro de cada diez hogares han visto cómo empeoraba la estabilidad de sus ingresos económicos durante la crisis, ha empeorado su capacidad para pagar los refuerzos educativos de los hijos o los suministros del hogar. Más de cinco millones de personas en nuestro país habría empeorado su capacidad de hacer frente a la compra de medicinas que necesitan. Y eso no es una casualidad, es una consecuencia directa de las políticas de descarnados recortes que llevan años y años haciendo. La crisis y sus políticas se han llevado literalmente, y no lo digo yo, lo dice el informe de FOESA, por delante la capacidad de resistir de muchas familias españolas. Y ante esta situación extrema, a ustedes lo mejor que se les ocurre es traer aquí una iniciativa únicamente para favorecer las donaciones de alimentos. Yo les diría que se vayan de una vez y que nos dejen legislar para garantizar que no se producen situaciones de pobreza como esta en nuestro país, para poner en marcha realmente políticas redistributivas eficaces y justas para nuestra gente y seguir las recomendaciones europeas que ya advierten que las donaciones de alimentos no pueden sustituir nunca a las políticas para combatir la pobreza. En España tenemos un sistema de rentas mínimas que, como ya sabrán, es disgregado, fragmentado, con criterios diferentes en la intensidad de la protección y los requisitos de acceso. Y ustedes han dejado a las Administraciones autonómicas y locales asumir en solitario la lucha contra la pobreza, que es una cuestión de primer orden. Necesitamos, y así lo creemos desde nuestro grupo parlamentario, un sistema de garantías de rentas fuerte que haga frente a la crisis social y a la precarización e inestabilidad de trayectorias vitales de nuestra gente. Necesitamos un plan de choque de lucha contra la pobreza y la desigualdad, con la coordinación de todas las Administraciones, también de la Administración estatal. Necesitamos medidas construidas desde una lógica de justicia social y no desde la verticalidad de los bancos de alimentos. Nosotras queremos acompañar a las personas en situación de pobreza para que construyan un nuevo relato de la crisis, un nuevo relato que vaya de la habéis vivido por encima de vuestras posibilidades al nos están robando, que es lo que ustedes han hecho con este país. Queremos pasar de la impotencia y el aislamiento al fortalecimiento y la organización colectiva. No queremos más medidas asistencialistas que hagan sentirse víctimas a las clases populares de nuestro país. Y el segundo problema que no aborda o aborda mal esta proposición de ley es el de desperdicio alimentario. Según la FAO, cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Pero lo que no dicen ustedes y lo que dice el proyecto Fusions es que en la Unión Europea el 53% de esos alimentos no se desperdicia en la venta al por mayor, solo el 5% de los alimentos se desperdicia en la venta al por mayor. Se desperdicia el 53% de los alimentos en los hogares. Es decir, que su medida estrella ni va a ayudar a los más necesitados como ustedes los llaman, ni va a evitar el desperdicio alimentario. Es decir, en resumen, que no va a servir para casi nada. Y desde mi grupo entendemos que la gestión de la alimentación con personas y como sociedad definirá en buena medida nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra capacidad de ser respetuosas con el medioambiente. Por eso es una cuestión de primer orden. Y pensamos que, como dice la Unión Europea, para luchar contra el desperdicio alimentario se lucha incorporando a nuestra legislación y a nuestras políticas públicas el derecho a la alimentación adecuada. Se lucha sensibilizando y educando a las familias para evitar que desperdicien alimentos en buen estado. Se lucha mejorando el etiquetado, haciendo que sea fácilmente comprensible para los consumidores y consumidoras. Se lucha evitando que se desperdicien alimentos por motivos estéticos. Se lucha desarrollando una fiscalidad alimentaria adecuada para favorecer el producto fresco, saludable y de calidad, y que las familias con menos recursos no tengan que recurrir al producto sobre envasado, procesado y menos saludable. Se lucha favoreciendo el consumo de proximidad, promoviendo los circuitos de comercialización cortos, donde los productos que se compran son locales y están poco procesados. Parece más bien que ustedes, con sus acciones y con proposiciones de ley como esta, lo que quieren es seguir manteniendo una solidaridad basada en la caridad. Nosotros queremos una solidaridad basada en derechos iguales para todas las personas. No queremos a las personas en situaciones más precarizadas tengan que verse obligadas a recurrir a organizaciones sin ánimo de lucro. No queremos más políticas que favorezcan a los menos y empequeñezcan a los más, que favorezcan comida sana y saludable para los que se la pueden permitir y comida envasada y de mala calidad para los pobres. Creo que no me equivoco si digo que esta proposición de ley va a ser seguramente dos cosas. Por un lado, una regulación excesivamente amplia e imprecisa y, por tanto, desajustada, donde no se hace ninguna distinción entre el señor o la señora que lleva una tortilla de patatas al banco de alimentos y en Mercadona o Carrefour. Y, por otro lado, un lavado de cara bastante beneficioso con excepciones fiscales incluidas para las grandes marcas de supermercados. ¿No se imaginan ya las titulares del año que viene? Yo sí me los imagino, sí me los imagino. Mercadona quintuplica sus donaciones a los bancos de alimentos. Carrefour dobla la donación a los bancos de alimentos. ¿Cómo sabremos que esos alimentos están en buen estado si toda la responsabilidad recae en los bancos de alimentos? ¿No será quizás una forma de que los supermercados se libren de lo que está en mal estado con grandes ventajas fiscales? ¿Qué controles van a establecer ustedes para que se evite desperdiciar la misma comida a la vez que los supermercados alardean de su solidaridad? Me pregunto si tienen ustedes amigos, quizás seguramente sí, porque tienen muchos amigos, entre los dueños de esas grandes marcas de supermercados. Les digo la verdad, señorías del Partido Popular, esto todo tiene un tufillo que parece que querrían que regresara el auxilio social. Gracias. 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 Gracias.